de Corona, Luis Rodolfo Abinader Corona, usted se ha hecho grande, porque el presidente tiene la aprobación de un 65 a un 70 por ciento del pueblo dominicano y a nivel internacional también, pero el presidente necesita que los funcionarios también lo estén defendiendo, que los funcionarios también estén a través de los medios de comunicación defendiendo la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, pero Danilo Medina en su gobierno, el presidente PLD, estaba utilizando todas las plataformas, todas las radios en este país, porque tenía comprado a todos los periodistas. Soborno, dinero del pueblo. Lo tenía comprado a todos, a todas las cadenas de televisores de este país la tenía casi a todas compradas. Claro, claro. Entonces el gobierno del presidente de Luis Abinader necesita gente que también lo defienda, que resalte la labor que en este año ha hecho el presidente Luis Abinader, que no vemos que se está defendiendo, ¿qué es lo que está pasando? Parece como que hay muchos que están amedrentados, porque sí sabemos que muchos de los funcionarios... Que se pongan la correa y que se pongan la bola, si es miedo que tienen de defender la obra de gobierno de Luis Abinader. Claro, claro, que se necesita un hombre así. Para usted poder resistir a un gobierno como el saliente, con todos los recursos que aún poseen, usted tiene que tener recursos, muchísimo valor y una obra de gobierno como la que esté ejerciendo el presidente Luis Abinader, el corona. Es decir, no solamente contar con funcionarios que estén haciendo un buen trabajo, como están haciendo muchos de ellos, sino también personas que salgan a la luz pública, a los medios de comunicación... Gracias. 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 Gracias.